En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar Luis Monk utilizando un script con Docker El VPS para realizar este vídeo ha sido cedido por GynertNet GynertNet es un proveedor de hosting y de servidores en España En la descripción está GynertNet y tienes también un código promocional de descuento Gracias Ya estamos en el sitio web de esta aplicación Vamos a ponerlo en español Administrador de lista de correo y bovetines autoespadados Gratis y de código abierto Hay una demo si quieres verla Podemos descargar la última versión pero nosotros lo vamos a hacer por supuesto con Docker Y aquí lo tenemos Para producción es esto Hay que copiar esto Primero vamos a ver lo que es Y aquí tenemos en Docker Hub Esta aplicación Aquí también nos explica dónde estaba la demo Y en producción Creo que tenemos que copiar esto que es lo mismo que hemos visto antes Y nos dice cómo hay que instalarlo Bueno, habrá que seguir estas explicaciones Aquí lo estamos en G-Tab Básicamente supongo que nos da el mismo sistema de instalación Sí, perfecto Sí, perfecto Bueno, pues tendremos que seguir esto Voy a copiarlo en Wakao House 9000 A ver si nos da aquí más explicaciones Instalación manual Instalación automática Instalar de manera fácil Lo lógico será usarlo de producción e instalarlo de manera fácil Todo esto te lo puedes ver con detenimiento Si quieres utilizar algún otro tipo de instalación Y vamos a ver lo que descargaríamos Se veía esto Antes de ponerlo en marcha Me gusta más o menos Ver lo que estoy descargando Aunque no soy programador Y tampoco entiendo demasiado Pero bueno Un poco de ideas y tengo Y veo los pasos que puedo ir realizando Aquí voy a instalar los 9000 Bien, estamos en el servidor Vamos a entrar dentro de la carpeta Docker Y vamos a seguir las instrucciones Voy a parar por Tyner Porque por Tyner me está usando el puerto 9000 Y veo que esta aplicación también Por lo tanto tengo que pagar por Tyner Me gustaría cambiar el puerto 9000 Pero si es muy difícil cambiar el puerto en por Tyner Cambiar el puerto en por Tyner es bastante más fácil Instalamos primero Code Para poder instalar esta aplicación Vamos a crear un directorio Y entrar dentro Entramos dentro del directorio que acabamos de crear Y ya aquí tenemos que copiar El comando que nos han dado Que es lo que hace una instalación con BUS Esto va de forma automática totalmente En la descripción de este vídeo Tienes todos los comandos que estás viendo aquí Al lado Usuario, password Y todos los comandos de instalación Si, vamos a continuar Perfecto Bien, ya nos dice que no coja los 9000 Vamos a verlo Continuamos Nos bogeamos Nombre de usuario Dismon Y aquí lo mismo Y ya estamos dentro Bueno, la aplicación esta yo tampoco sé cómo funciona Más que nada Lo que te enseño es a instalarlo Podemos cambiarlo a español Guardamos el cambio Y bueno, ya lo tenemos en español Y bueno, ya lo tenemos en español Yo creo que algunas cosas no ha cambiado Pero bueno Bueno, esto es para enviar correos masivos y tal Yo no utilizo ninguna de estas aplicaciones Y no sé No sé realmente cómo funcionan Podrás ver vídeos en YouTube O encontrar información en Google Podríamos evitar Captcha Correo Correo Este servidor tampoco me permite Utilizar correo Para ver los box Y aquí te dejo un vídeo En la descripción tendrás el link Que te explica cómo funciona esta aplicación Está en inglés pero puedes ver subtítulos en español Si te ha gustado el vídeo Por favor, comparte, dale like y suscríbete Saúl a los